Hola, mi nombre es Juan Mendoza, soy cofundador y director general de Pintre. Como bien sabes, nuestro programa educativo del 2020 surgió como una iniciativa proactiva y solidaria ante la difícil situación que está pasando México en la pandemia. Esto lo hacemos de la mano de la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de la falta de opciones de educación financiera de calidad en el país, por lo que hemos decidido que el programa se quedará de manera indefinida. Es por esto que Pintre tomará una semana para actualizar y renovar la plataforma, ajustándonos a las necesidades de nuestros usuarios. Nuestro único objetivo es fortalecer la educación y la inclusión financiera en México. La única forma de lograrlo es ofreciéndote la mejor calidad, que sea completamente gratuita y accesible para todos. Seguiremos trabajando duros para cumplir nuestra meta. Estamos seguros que este será un gran cambio que hará que nuestra comunidad Pintre sea mejor y más fuerte. Muchas gracias por su confianza.